Aplausos Se juega silencio durante el palco, especialmente durante el palco, especialmente durante el palco. ¡Gracias! ¡Eh, que son ellos, son ellos! ¡Son ellos, son ellos! ¡Son ellos! ¡A la Ferru! ¡Muévelo, Dani! ¡Me matas el club! ¡A la Ferru! ¡Ah! ¡Muévelo, Dani! ¡Ah! ¡No! 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 ¡A la Ferru! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!